Bueno, muy bien, che, ¿le pueden decir al corcho, el cochimarro que baje, yo que habla con él, donde esté a... A ver, ¿podés, eh, Claudia? ¿Podés decir, a ver, a la dirección, a alguien que le digan es cochimarro? O a alguno de la producción, que tengo que preguntar una cosa. ¿Cómo andamos? Buen día, ¿cómo estamos? ¿Qué haces, Javi? ¡Viva la patria! ¡Buen día! ¡Viva la patria! ¡Viva la patria! ¡Paterria! La patria. La matria, como decían los feminazis, ¿verdad? ¡Qué forro de mierda! Bueno, escuchá una cosa, a veces la invasión viene de afuera y a veces la invasión viene de adentro. Yo siempre comparo el cuerpo de la república como el cuerpo humano, ¿no? Este, a veces, al cuerpo le pueden matar una caja fuerte que cae del noveno piso y se llama invasión inglesa. Y a veces la puede matar un cáncer que nace en el mismo organismo y se llama cáncer. Por eso, cuando hay que cuidarse de las invasiones, porque a veces la implosión del cuerpo de la república, nosotros miramos el horizonte esperando la fragata y el virus se gesta en el epicentro mismo del país. Nada más que esto quería decir, ¡Viva la patria! Este, ODE. ¡Viva! ODE, pago... Tengo mis hijos y yo, mi mujer, ciento y pico de mil pesos por mes o doscientos mil mangos por mes de ODE. Sí, los cuatro... Sí, la mitad del sueldo se me va en obra social. ¿Me pueden... Me pueden... Mi hija se tiene que operar hace cuatro meses un ojo. ¿Me pueden permitir la internación que estoy pidiendo hace una semana? ¿Y me pasan de un día para el otro? ODE. Yo pago, ¿eh? No estoy pidiendo un favor al hospital de San Isidro. Yo pago, ¿eh? No te autorizan la internación, ¿verdad? No, se hacen los boludos. Mañana vamos a ver, pasado... Pero, ¿por dónde hacen el trámite? ¿Viste que hay trámites en forma online ahora a través de la aplicación? El mismo médico, la clínica que la va a operar María, la está haciendo en dos de ellos directamente. Sí, 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 sí. Piden el sanatorio. Eso tiene que hacerlo, sí. Pero eso le decían 24 horas, ¿no? En dos semanas. Sí, enseguida. Por mes, de nada. Dejen de hacerse los boludos con la guita de los contribuyentes y devuelvan los servicios. Porque a mí no me importa. Si un apéndice le cuesta 10.000 y un clavo de cadera le cuesta 50.000. Cuando me vienen a cobrar y me pagan los aumentos, ¿me equivoco, Carbonell? No, no, porque me está pasando algo parecido, ¿sabés con qué? ¿Con qué? Mi mamá tiene internación domiciliaria porque tiene una enfermería neurológica jodida. Y le mandaban todos los meses una psiquiatra. La psiquiatra renunció porque están renunciando un montón de médicos. Porque no les pagan bien. Porque no les pagan bien. Y resulta que, no, ahora tiene que buscarse usted uno. ¿Cómo tengo que buscarme yo uno? Bueno, yo tengo una pregunta. Si vos pagás, pateá tranquilo. Un plan. Vos no tenés que, para tus hijos, tenés que andar mendigando una internación, boludo. No, está pésimo. No solo en internaciones, ha bajado la calidad en la atención. En todo. En los pediatras a domicilio que uso yo, por ejemplo, de tardar dos horas, pasaron a tardar ocho. Además te mandan gente que creo que se recibió antes de ayer. Por favor. Si decimos que es premium, es premium. Ahora, si no me hago socio de la Mutual de Boyescau, y es lo mismo. Esculpen, yo gracias a Dios no uso OSDE, mucho. Cuando hice la vesícula, sí, me atendieron barro en las lomas, pero soy babi. Pero uso el hospital de San Isidro. Claro. Donde tengo todo, es maravilloso. Está Pereira, está Viallo, está Rojo, está toda esa gente maravillosa que me atienden barro. Yo digo, nada más, me cuesta mucho pagarle a mis hijos para estar tranquilo por mis nietos. Déjense de hinchar la bola. Y vos hablás con gente, Dios de, y te dicen, lo que pasa es que a nosotros una pende y dicen, ¿qué carajo me importa? Esto es lo mismo que vos pagas la entrada para el teatro y digo, no, vos sabés cuánto me cuesta desde la tentoría del saco. Y cuando yo me paso un año sin usar la prepaga. Es que yo, por ejemplo, yo, como el seguro, no la uso jamás. Yo tengo la nueva, salvo raras excepciones, no la uso. Sí, sí, pero cuando la usás. Y cuando la usás cumplíme, la nueva, la nueva es la mejor. Cumple, en la verdad, la nueva es la mejor. Pero, eh, OSDE me está dejando, yo antes tenía, soy médica, pero lo tenía por la radio, después Cristóbal López nos sacó a todos la prepaga, Radio 10, entre las atrocidades que hubo que vivir, es laburar sin prepaga, que tuvo la suerte que nadie se le electrocutó en la radio, porque si no hoy tenía que vender la petrolera. Ibas, comprabas, y querías comprar una farmacia y te decían, no, estás sin pagar. Estás sin pagar, ¿no? Y cuando tenemos que usar el PMO, llegaron a usar el PMO, el plan médico obligatorio. Bueno, no sé, pero yo lo que sé, que mientras estaba a dar, tenías su inmedical, y tenías una atención premium. Después nos sacaron a todos, estábamos sin obra social, tuvimos que salir a rebuscárnosla. Vos mirá, tener un multimedia sin obra social para los empleados. La vergüenza. Y tuve que ponerme OSDE. OSDE, me cuesta mucho OSDE, pero dame servicio. No tengo que ir dos veces a buscar que me autoricen una internación para mi hija. No, y la verdad que no se puede creer, porque, no sé, a mí hay cosas que me las solucionan rápido, así que, ¿qué estará pasando? Yo tengo familiares que tienen que ver con OSDE, y no lo voy a molestar por esto. Voy a esperar el trámite normal. Yo no salto a la fila. Espero el trámite normal. Se manda un mail, y eso automáticamente tienen que decir, ok. Sí. Yo, yo, claro, porque en la institución, además no voy a molestar a mi familia, que tiene que ver con la familia de mi mujer, que tiene que ver con OSDE, dice, che, no me autorizás, porque me parece que, no, va, nos juntamos a reírnos, no nos juntamos a reírnos, pero lo digo públicamente, porque a veces lo hablás en forma privada, y te dicen, no, lo que pasa es que un apéndice me cuesta, está bien, que te cueste el apéndice, para mí dame servicio. Porque yo pago, ayer hablaba con un mecánico, le digo, yo no pago para que vos me cagues a pedo, yo te pago para que me saques un problema. Viste que los mecánicos decís, che, cambiame la tuerca al carburador, y sin atar, y si no ponés la voz. No, no, no me patotees. Te garpé, lo que me pediste, dame el servicio. ¿Entendés? Porque yo muchas veces en la vida tuve que pedir favores. Entonces, si pedí favores, y muchos médicos me atendieron gratis, de favor, porque no tenía plata, a esa gente no me podés decir, no, a mí me tenés que atender. Pero cuando me estoy rompiendo el culo, pagando un servicio, el papá de Silvina hace dos años que operó un audífono. Y le dan vuelta que no, que tiene 70, 80 años. Si no es discapacitado, no. Pero qué, 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 me tiene que agarrar un tren para que me atiendan. Hay que empezar a pelear con eso, chicos, ¿no? Porque yo veo que los muchachos están llenos de guita, en el caso de muchos dueños de obras sociales, no saben más dónde ponen plata. En el caso de la farmacéutica, ¿cómo es la...? Los laboratorios. Los laboratorios. No saben más cómo comprar autos de colección, cuadro de Picasso, mansiones por el mundo, y a vos no te autorizan una receta para el remedio que te hace falta. Hace dos semanas que yo voy a la farmacia y no me dan los... Claro. No me hacen el descuento. Y uno se calla la boca. ¿En serio? Viste que mientras te hacen el ruido del tira, como dice Feynman, por acá, te ponen los huevos por acá. Entonces se aprovechan de la situación, y si no, pagan fortuna en publicidad para que nadie los nombre. Pero ¿sabés qué? Yo no tengo canje de publicidad. Claudia dice que yo no tengo canje de publicidad. Yo garpo la obra social, garpo la farmacia. Entonces, lo menos que pueden hacer es devolverme. Y si tenés canje, la estás pagando con tu laburo. También la estás pagando. Entonces me tienen que dar un servicio. Esto es lo mismo que llamar a los bomberos, se me están quemando la casa. Y yo, ¿sabés cuánto está el litro de agua? Dicen, ¿qué carajo me importa? ¿Ok? ¿Quedó claro? Bueno, ¿qué tenemos que asustar? Bueno, hoy va a ser el acto de Cristina. La verdad que va a ser un día complicado para transitar, obviamente esquivar toda esa zona, toda la zona de Plaza de Mayo, de la 9 de julio, del centro, del microcentro. Y también va a ser un día complicado porque los que tuvimos que estar en la calle, para todos los cronistas de los medios, que ahí veía lo que pasaba con un canal de noticias, con La Nación, que te acercan, te insultan, te escupen, te tratan mal. Y porque los muchachos es su fiesta y no quieren que alguien meta la cámara. Son ordinarios. Va a estar la presencia de Massa. Alberto en el Tedeum tomó la palabra, algo no habitual. Antes le habían dicho algunas cuestiones, allí la cúpula de la iglesia, recordándole el rostro de la pobreza. Y Cristina, hoy algunos esperan que diga quién va a ser su sucesor. Yo creo que no va a haber ningún anuncio al respecto. Massa espera que se ponga de acuerdo a Alberto o Cristina y que lo elijan a él. Cada día se aleja más esa posibilidad. Y en el medio, en el mientras tanto, Oscar Parrilli se acordó de los 20 años del kirchnerismo y la verdad que le falló el inconsciente, o le apareció el inconsciente, porque es el audio número 3, en el que Parrilli dice algo, Bavi. Y no lo puedo creer. ¿Y qué puede decir Parrilli? Se lo pasan despotricando, difamando, desacreditando. No hay ningún número que demuestre que los últimos 12 años de gestión de Néstor y Cristina fueron los mejores años que tuvo la gran mayoría del pueblo argentino. No hay ningún número. No hay ningún número que demuestre que fueron los mejores años los de Néstor y Cristina. Listo, tiene razón Parrilli. Y tiene razón, claro. ¿Te das cuenta por qué Cristina le decía como le decía? Sí. Y se quedaba corta, evidentemente. Dua. Dua. Bueno, así estamos. Hoy hay audios de todo tipo, Bavi. Tenemos todo. Y lo que va a haber esta noche. Uf. Uy, lo que va a haber. Lo que va a haber esta noche. No lo va a hacer para mañana. Se está nublando, ¿no? Se está poniendo negro. Ahí aparecía el precio de la comida. Se está poniendo negro, ¿eh? Aparecía recién hace un rato en un portal el precio de la comida. 500 pesos el agua en la Plaza de Mayo, ¿no? El choripán mil pesos. Sí. Te dieron 5.000 mangos cada uno para que vayan. Ah, entonces van a gastar. Churrasquito napolitana, 1.200. Ah, a ver. 2.80 la porción de torta frita. Eso, eso. 3.50 el pastelito. Ah, pero no hay pastelito. Tengo todos los precios. Un chorrasquito napolitana en la Plaza de Mayo con tomate, salsita. ¿Sabés qué me impresionó? A las 9 y media de la mañana cuando averigué los precios. Estaban vendiendo ferne con cola. Impresionante. A mí me impresionó otra cosa, chicos. Te digo algo también. Van a llegar puestos a las 4 de la tarde. El gobierno de la ciudad, esto es la ciudad de Buenos Aires, algún control deberían hacer, porque yo no puedo poner un asador en la esquina de mi casa. Me cabe un inspector a los 2 minutos. Bueno, vos. A mí me llamó la atención que va a haber sanguchitos veganos. Ahí no va gente vegana, señores. ¿Quién dijo? No va. ¿Quién dijo? No, pero eso en el cáten, en el cáten va a los 300. A ver, escuchá. ¿Tenemos grabación? No, 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 Maru te lo dijo hoy. No, no. Mirá la cara de... Mirá, escúchame. ¿Cierran locales en las cañitas? Porque hay un pelo en la comida. Vos mirá la mugre de los que están despachando. Mirá la mugre de los que están despachando. No, no, y hay que ver dónde sale esa comida. Pará. Horrible. ¿Dónde está la bromatología? No, no hay nada. No, es que, bueno, eso es lo que nos enojamos con la reta. Después te rompe los huevos las 24 horas y cuando hay una cosa de estas no se anima a mandar a los inspectores. Te voy a contar una historia. Mi hijo una vez en la cancha de River, Leandro, fue a comprar un choripán. Mi hijo es como yo, muy asqueroso para morfar pensando dónde viene la comida. Entonces el ñato que le vendía el choripán tenía la uña al dedo chiquito, larga, como un cuchillo. Ay, no. Y le dice, ¿lo querés mariposa? Y mi hijo dice, sí. Y con la uña se lo cortó. No. Lo que hice, te lo tiré a la basura, papá. Me está dando mucho asco. Sí, viste qué asco. Está en el fondo, me mató. Mirá, mirá lo que es la salsita esa, mirá. Mirá lo que son los chorizos a la puma a rola. ¿Saben con qué carne están hechas? Espero que haya baños químicos ahí. Ay, Dios. ¿Ustedes saben en qué llevaron la carne? Bueno, es un poco pesada la comida para cagar en la calle. Les digo, va a ser bastante bravo con las mangueras de los bomberos a carro. No, pero hay bandes con la bandera. Para ahí, si llueve, ¿qué hacen ahí? Ah, si llueve. ¿Para qué son los bandes con la bandera? Creo que hay un sector de techo, pero bueno, no. Para ella. Venden pilotos también. Ah, como en Disney. Está todo organizado, eh. Es como en Disney. Escúchame, reducir... Sí, claro, están los ratones. Escúchame, ¿pueses que esto es reducir al ser humano al estado primitivo? Sí, claro, por supuesto. Es lo peor. La humillación más grande, hacerlos comer de esos comederos. Bueno, pero en algún punto no es la crítica que uno le hace, la crítica profunda que uno le hace al kirchnerismo, es esa. Es que llevaron a un montón, a millones de personas a un nivel de indignidad extrema. Dicen que querían hacer un atentado porque encontraron dos jabones. ¿Vamos a la tanda? Con su mujer nos escribimos todos los días, te quiero tanto, hermano. Qué talento, qué voz, qué instrumento. Qué maravilloso escucharte. La verdad que me emociona la gente. En medio de tanta chatura y tanta mediocridad, el talento me sublima. ¿Viste que el talento a uno le pone la piel de gallina? Sí, te da cara de vivir, porque te das cuenta que el hombre no se hizo nada más que para destruir al hombre. Hay gente que construye. Y le va muy bien en el exterior. Muy bien, muy bien. En los países de Holanda, en todos los países, canta todas las noches, maravilloso. Bueno, ¿qué tenemos a los que le vamos a dar a Argentina? Sí, mirá, escuchá, esto es increíble. Después quiero escuchar a Roberto Rimón de Fraga, argentino hasta la muerte, porque hoy es Argentina, es todo pura Argentina. Hace poco, Alberto Fernández se volvió a sacar una foto con Gildo Infrán. Es el que tiene ahí el sello, las firmas del Partido Justicialista. Hay un intendente que va camino a hacer el Infrán de un pueblo llamado El Colorado. En El Colorado va por su séptimo mandato. Y este intendente, antes de la campaña, se viste como si fuese un sacerdote. ¿En serio? Y anuncia a los votantes esto que vas a escuchar. Es el intendente Pastor, es el audio 10. Sé que también un movimiento de esta naturaleza tiene sus costos. Podemos hacer una ofrenda, en este caso pedirle que se acerque, voy a dejar 100.000 pesos para ofrenda, para que puedan cubrir los costos que significan el evento de esta naturaleza. ¡Qué hijo de puta! Encima se roba la pilcha de cura. Sí, la ofrenda de 100.000 pesos y hace como una vaquita, un sorteo, para que lo voten. Y ofrece ofrenda, ofrenda 100.000 pesos, se llama Mario Virignoni, y va por su séptimo mandato en El Colorado, un pueblito de Formosa. ¿Qué hijo de puta, Virignoni? Bueno, pero, séptimo mandato, a ver, llevan siete veces que le dije la ley. Es un ladrón hijo de puta, pero sabés, en El Colorado, el que sabe escribir debe ser dentista. Escuchá una cosa, ¿sabés lo que es El Colorado? Este es un hijo de puta, vive de los pobres, un sorete. Es más, no creo ni que se escuche esta radio para avivarlo. Hay que tirarle un paquete de ideas de un helicóptero. Esta gente, es gente, a ver, nos damos cuenta sin discriminar, son hermanos nuestros, pues hay que viajar. Esta gente está en estado de origen, descalzos, casi desnudos, cagando en un agujero. Estos tipos viven de los pobres. Exacto. Viven, porque ganan con los votos, como hoy en la plaza. Hoy no va Menéndez-Betti. ¿Entendés? Entonces, van esa gente humilde, pobre, a comer de la basura, con el que le dan el chorizo revolcado ese, y después le sacan la plata a los ricos, el que llega, para ellos. Pero usan a los pobres como batallones. Famoso ejército de las tinieblas, chicos. Yo pensaba que uno, más que hablar, hace docencia, ¿no? Hace docencia, porque yo creo que es abrirle los ojos a la gente, abrirle los ojos a la gente, abrirle los ojos a la gente. Y otros, en otros canales, en otras radios, es boludear a la gente. Esto me hace acordar la época de la Rock and Pop, en que hacían el metamensaje de la falopa. Te fumaste cañito, ya, tomate la birra, Quilme no se auspicia. Era alcohol, falopa, merca. Me acuerdo una vez que CQC estaba, ¿te acordás del Leo Rivas? Que es un conductor, un locutor que hacía, muy famoso, hacía un dieg que pasaba música. Entonces estaba muriendo de cáncer. Hizo un programa en cable para salvarse, donde él hacía meditación, como Claudio María Domínguez, ¿no? Entonces en un momento él soplaba al universo, y lo pusieron en la pantalla de CQC, y dice de Natalia, no la sople que es cara, maestro. Y se le cagaban de rezo a un tipo que estaba haciendo dos laburos para ver si podía pagar los remedios para el cáncer. Entonces, toda esta cosa nefasta, este mensaje diabólico que han mandado durante tiempo, han estupidizado tanto a la gente, al oyente, ¿no? ¿Qué hija? Tenemos info. Rotativo. Muy bien, Roberto Rimol disfraga, un grande, un grande, un grande. Aprenda la camporita, que no van a venir a clavar ninguna bandera, se van a meter en el orto. Bueno, ¿qué tenemos? Bueno, hablando de... Escuchame, tengo dos audios de Daddy. Tengo uno... Ah, mirá, hablando argentino ya la muestra. El Daddy nuestro de cada día. Sí, el Daddy... Miguel del Shell, te mando un beso, está en el campo laburando. Te mando un beso grande, ahí me escribió. Te quiero, Miguel, un argentino, ¿eh? Hoy todos nos preguntamos, todos, porque la verdad que nos preguntamos, ¿qué va a decir Cristina? A ver, ¿qué va a contar? ¿Va a decir algo nuevo? Boludece, como siempre. ¿Va a anunciar? ¿Se va a poner en víctima, como siempre? ¿Va a anunciar con el dedo? A ver... Sí, a basurar al verdad. ¿Qué va a hacer? Bueno. A ver, y Daddy Breva, me parece que se está haciendo la misma pregunta. Porque soy un artista popular, porque conozco, porque sé que hoy la gente, el pueblo, va a ir a escuchar algo importante. Y no hablo de ni candidato, no hablo de nada de eso. Olvídate. Pero aunque sea Cristina, que yo creo que lo sabe, la movilización no es lo mismo que las redes sociales. No es lo mismo que dar una clase magistral en el Instituto Patria. Digo, Cristina no va a hablar de historia griega, ni... Uy, qué bueno lo que dijo, para que después lo analicen algunos, y qué sé yo. Y va a tener que decir algo por un montón de gente que viene de un montón de lados, bajo la lluvia, con una épica que nosotros conocemos. Y va a tener que dejar calma. Algo va a tener que decir, qué sé yo, decir el número de la quiniela que va a salir mañana. ¿Te das cuenta? Aunque sea el número de la quiniela. Danos algo. Danos algo. A los boludos que estamos todos húmedos, llenos de hongo, decinos algo. Me estoy cobrando este choripán que me cobraron mil pesos. Decinos algo, vamos a buscar algo, maestra. Vamos a buscar algo. ¿Qué es Bobby, un artista popular? ¿Qué se define por artista popular? Mirá, Beethoven era un artista popular. Shakespeare fue un artista popular. Shakespeare escribía viñetas. De hecho, eran cómicos algunos pasajes de Shakespeare. Y Daddy. Y Daddy Beba. Artista popular es aquel que llega al público. Que llena un teatro. Al saber que últimamente no es tan popular, porque los teatros no están llenos. Este, ¿no? Es más, yo pasé por Carmelo el otro día y se presentaba a Daddy. Y dos preguntaron, ¿ah, Daddy con D? No, entonces no. Eso, artista popular. Por lo general, es muy buena pregunta. El artista popular no necesita chuparle el culo al poder. Es un artista libre. Claro. Independiente, Daddy. Independiente, es eso. Y además se apropiaron de la lluvia. Yo les recuerdo que en febrero del 2015 hubo un acto que nunca vi llover tanto y fue multitudinario, que fue al mes del asesinato de Nisman. Igual, un artista popular, a la gente no le paga para que vaya. Es más, no se confunde pueblo con pobreza. Aunque los dos empiezan con P. ¿Entendés? Sí, sí, claro. O sea, yo, por ejemplo, Copani se ha presentado a una Avellaneda y le llevaban a los ómnibus de vieja de la Cámpora a aplaudirlo. Ocho eran. Ocho. Un ómnibus con ocho. En otro momento, ¿cómo se llama? Navarro hacía lo mismo que yo. Quería ser monólogo. Y en el teatro de Avellaneda, cuna del quinerismo, le ponían ocho viejas a aplaudirlo. Fracaso. ¿La gente te acepta o no te acepta? ¿La gente te quiere o no te quiere? ¿Entendés? Esa es la realidad. La diferencia entre uno y otro. Bueno, después tenemos otro audio que... Pucha, ¿de cuántas cosas son dueños y nosotros no? Cuando digo nosotros, digo los que no somos así fanáticos. Kyle, sabemos que es peronista hasta la muerte, diría. Sí, claro. Bueno, escuchá de todo lo que ellos son dueños. Nosotros somos dueños de esas fechas. Nosotros, mal que le pese, el 24 de marzo, el 16 de junio, el 9 de junio, los fusilamientos de José León Suárez, las tres andanadas de aviones que mataron ese colectivo de chicos, los 400 muertos, los 2.000 heridos, los que tiraron por el avión. Nosotros tenemos himnos, nosotros tenemos pájaros, nosotros tenemos flor nacional, nosotros tenemos marcha. Nosotros tenemos muertos. Nosotros tenemos una patria, que es la patria peronista. Y sí, sorry, lo siento. Sí, es así. Tenemos un montón. Cada, en 70 años de historia, en 70 años de hacer vibrar a la gente, cada día del año, nosotros tenemos un día para recordar. Un día donde se hizo el aguinaldo. Bueno, yo te cuento del otro lado. Primero que el aguinaldo y todo eso no lo inventó Perón. Pero no importa. Ahora, yo tengo días también, tengo días. Tengo días en que el cobarde de Perón se escapó en una cañonera paraguaya, dejando que cantidad de aviones bombardean en la plaza con la gente que llevaban en camiones a la fuerza, a gritar viva Perón. Yo te puedo contestar todo porque soy más grande que vos. En todo. Además, Daddy, querido, ustedes tienen cosas que han ganado socialmente que ya estaban ganadas. Pero también tienen haber metido, ser los primeros que metieron la mano en la caja de los jubilados y le afanaron la guita a los jubilados. Ustedes también tienen a los montoneros. Ustedes tienen a Lerp. Ustedes tienen las desapariciones, las muertes, las bombas. La hija de la Ambrustini. Ustedes tienen al país metido en sangre cada vez que se fueron. Ustedes tienen haberse comido la Argentina potencia en 70 años, haberse devorado la Argentina. Ustedes también tienen presidentes chorros, como a la vista está el mismo Perón, Evita, Paco Llamandrón, el hermano de Evita que regalaba a Cádiz a las putas que se cogía. Ustedes tienen de todo. Tengo fechas, pero mirá, tengo muchas más fechas que vos. Pero siempre recuerdo una fecha que vos la ves como... es bárbaro, ¿no? Los Tacuara tienen ustedes, nada más. Este... pero tiene una fecha que es maravillosa, que fue la Revolución Libertadora. Donde el cobarde de su jefe, Perón, se escapó. Se escapó. Se escapó. Como se escaparon los montoneros y dejaron a los peves muriendo en las universidades. Porque ustedes son cobardes y se escapan. Tengo otra fecha. Por ejemplo, la masacre de Once. Donde tu jefa espiritual se escapó. Tengo Cromañón, donde Ibarra y tu jefa espiritual y el marido se escaparon. Tengo cantidad de fechas donde los cobardes que son ustedes se escaparon. Porque ustedes son malos muchos. Pero de a uno son unos gallinas. Porque además, yo me acuerdo a los 70, otras fechas tuyas, que ponían bombas, este... Y que cuando salían a la calle, tomaron Tucumán, la selva tucumana, mataron gente. Pero después, cuando apareció el ejército, pusieron a las madres en la plaza a pedir que no los maten. Y se escondieron detrás de las madres. Pero si hay cobardía, es peronista. Mirá vos, Daddy. Yo soy un simple conductor de radio. Que no vivo en Puerto Madero y estoy lleno de plata porque no me fue tan bien en el teatro como a vos. Que te fue muy bien y nadie puede negar el éxito de mi Dachi. Pero también soy popular y sé la diferencia que hay entre ser popular y ser populachero. ¿No? Yo no lloré cuando se fue a Alfonsín. Ni salí a rasgarme las vestiduras porque no me quedaba sin trabajo. Porque mi discurso fue siempre el mismo. Yo no vendí listas de amigos en la época de la dictadura. Porque yo también andaba con el documento en el bolsillo. Porque si no lo tenía, me llevaban. Pero seguramente me hubieran alargado porque no me dedicaba a matar gente, a secuestrar gente ni a poner bombas como los hijos de Carlota y Bonafini. Porque no entendí nunca una guerra que no fue. No entendí nunca por qué el capricho de unos pocos como Cristina te lleva a un chorradero de sangre entre argentinos que no hace falta porque si hoy te pregunto a vos que tenés historia por qué empezó todo, no me lo vas a saber contestar. Tampoco llamé como a los últimos 70 años a las dictaduras de Honganía, a los golpes de Estado como hicieron los peronistas Alfonsín, como hizo Dualda de la Rúa. Siempre ustedes golpearon al Estado. Yo tengo fechas donde golpearon al Estado y voltearon gobiernos enteros como ahora también tengo fechas. Pero vos fijate, Dani, la diferencia entre vos y yo. Tengo fechas para el futuro. Creo que tengo fechas para 240 toneladas de piedra. Tengo fechas para un helicóptero. Tengo fechas para un golpe de Estado a Milley. Tengo otra fecha para un golpe de Estado a Larreta. Y tengo otra fecha para un golpe de Estado a Bullrich. Pero golpe de Estado al fin porque ustedes son golpistas. Y lo que están organizando hoy es el comienzo de un golpe de Estado. Yo tengo cantidad de historias y cantidad de fechas. Y si querés te cuento más historias. La historia de la Argentina que era Europa, donde estábamos compitiendo junto a Estados Unidos por ser las potencias del mundo, y Perón se la dilapidó en dos presidencias. ¿Querés que tiene la fecha? La busco. No tengo ningún problema. Pero no conozco a Ilia, a Alfonsín, a Lizando La Torre, a Hipólito y Rigoyen, que hayan ido a golpear los cuarteles para que saquen un gobierno. Los que fueron a golpear los cuarteles para que saquen un gobierno radical o de Frondizi, fueron ustedes. Ustedes son fascistas y golpistas. Ustedes destruyeron a la Argentina. Pero lo peor que tenés es que vos sos rico. Y hoy hay muchos que van a revolver una parrilla a ver si queda el hilo de un choripán. 70 años de gobierno con todas tus fechas llevaron a la Argentina a comer mierda. Bueno, muy bien. Che, leesme eso, Gasusia. ¿Qué es lo que se estudia? ¿Dónde? Sí, porque hay varias cuestiones que ya internacionalmente lo están estudiando. En París, por ejemplo, están los estudiantes y tienen los docentes que les pasan las filminas con la fotografía de Cristina Fernández de Kirchner de todo lo que no hay que hacer para caer en la corrupción. Y el ejemplo es una caricatura de Cristina Fernández de Kirchner. Qué lindo, ¿eh? ¡Viva la patria! Buena imagen. ¡Viva la patria! ¡Viva la patria! Bueno. Está bien conceptuada. Sí, muy bien conceptuada. ¿Qué tenés adornado? Me felicita mucha gente por el programa de A24 en la noche con vos. Bueno, dejá de hacerte un comentario sobre el programa de ayer. Ayer hablamos, sugerimos que el avión no iba a llegar el viernes. Que el avión no iba a llegar hoy. Sí, salí del canal cansado porque no parece, pero son, estar todo el día en los medios cansa. Llegué a mi casa y me llaman de Casa Rosada. Me llama un funcionario enojado por, claramente ven el programa, enojados porque habíamos contado lo del avión. Entonces le pregunté si efectivamente era falso lo que habíamos dicho y me dijo que no, que era real, que el avión, que el plan de vuelo estaba aprobado, que el avión va a llegar hoy en torno a las 16.30 horas, nosotros dijimos 17 horas, así que muy lejos no estuvimos. 17.000. Que el presidente prohibió los festejos para que no se arme lío, pero que de todas maneras va a haber un brindis con los directivos. Que no hubo coima en esta operación. Lo que me llamó la atención que me lo aclaren. ¿De qué se enojó? Se enojó porque... ¿Quién es el funcionario? No, 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 no puedo decir pues... Bueno. Una persona que habitualmente me informa algunas cosas. Un traidor. O un realista, un realista. Lo que sí, vos sabés que... No, el enojo, ¿sabés dónde estuvo? A ver. En que desmerecimos la operación, la compra del avión. ¿Es que hay que desmerecerla? Lo que dicen es que es muy impresionante porque me lo definieron como un gran acto de gestión. Mirá vos, el único. La compra del avión. Sí. Pero me impresionó eso y me impresionó cuando me dicen, en esta operación no hubo ninguna coima. En esta. Ahora, ¿por qué lo aclaran? Claro. Que no es obvio que no hay coimas en los actos de gobierno. A este amigo tuyo le quiero aclarar que lo que criticamos, nos parece maravilloso que Alberto se compre un avión para pasear a mi querida Fabiola. Que no es momento porque la gente tiene hambre. Que no es un acto de gestión, es un capricho. Que no hacía falta porque hay una Aerolíneas Argentina con excelentes vuelos en primera línea. Que creo que Alberto, con su gestión de presidente, no merece más que una primera línea en Aerolíneas Argentina porque no es un estadista. Creo también, a este hombre, si querés transmitírselo, que es tu amigo, tu intermediario, que hay prioridades. Yo tengo unas ganas bárbaras de tener un Mercedes Benz 0 kilómetros, pero no tengo plata. Entonces no sería un fabuloso acto de gestión llegar con un Mercedes Benz 0 kilómetros. Ni vas a vender tu casa para tenerlo. Llegar con un Mercedes Benz 0 kilómetros y que mis nietos no tengan zapatitas para ir al Jalil. Claro. ¿Ok? Aclarar, porque por ahí están confundidos. Dentro de esa nube de pedo que viven, se confunden. Bueno, claro, eso es lo que sorprende, ¿no? Porque, de hecho, lo que me planteaba era que hay un montón de gente que hace algunos meses que está viviendo afuera, obvio bancado por nosotros, para terminar las gestiones del avión. Pero lo que me pareció más interesante es cómo ven... Más, perdón. Decorarlo, pintarlo, ponerlo en el aire. No, de hecho, si seguía hablando cinco minutos más, me termina diciendo que habían salvado la patria con el avión. Claro, claro, son unos tarados. Pero me preocupa, sí, a mí lo que me preocupa es cómo se convencen de las cosas, ¿no? Lo del avión es un gran capricho, como decía Babi y de Alberto, están obsesionados con que no se... Alberto y los más cercanos a él quieren evitar que quede su gobierno señalado de corrupto. Y que haya hecho es poco transparente. Y bueno, el gobierno es corrupto, muy corrupto, por las vacunas, por la fiesta de olivo, porque la corrupción no es una gran cosa. Yo mañana me llevo la cartera de Carbonel. Es un acto de corrupción, no me robé la radio, no me robé la frecuencia, pero me robé la cartera de una compañera. Sí, por ahí ni siquiera tenían la billetera adentro. No, 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 pero el acto es el acto. Y además por las cooperativas, los movimientos sociales, han hecho mucho negocio con las cooperativas. Esto de hoy es un gran acto de corrupción, porque se van a gastar más de 300 millones de mangos para escuchar a una delincuente. Esto es un acto de corrupción, que mientras lo que van a aplaudir no llegan a fin de mes, esta sinvergüenza que se robó el país, está arriba de un escenario, meándolos y diciéndole le robé a ustedes, pelotudo baile. El escenario del horror histórico, aparte. Hay que ver cómo se lee la corrupción, ¿entendés? O sea, corrupción es que pase un tipo por la puerta y diga yo violé a mi hija, te doy mil pesos a decir que yo no la violé. Parece que Fernández no violó a la hija, eso es un acto de corrupción ya. Sí, pero ellos, me parece que el kirchnerismo tiene la particularidad que hay un montón de cosas que nosotros consideramos corrupción que ellos realmente no consideran que son. Y bueno, no te olvides que el marido de Cristina decía que lo que él se robaba era lo que la patria le devolvía, un chorro, un chorro sinvergüenza. Y esto es lo mismo, que ellos le infunden a los cabezas eternas, andá a robar porque lo que tiene Babi se lo robó a tu papá. Tu papá es pobre porque gente como Babi se compró un auto bueno. Hay ricos porque hay pobres, ¿no? Es un poco la lógica. 13.30, rotativo, chicos. Miguel Nicolich, uy, está nuestro corresponsal, Miguel Nicolich, nada menos que de Plaza de Mayo. No queríamos echarte, te mandamos ahí para ver si tenemos más suerte. ¿Qué haces, Miguel? Hola, el gusto de saludarte, feliz 25 de mayo. Y aquí estamos dispuestos ya a ingresar a lo que es la carpa que le fue asignada a la prensa y donde ya está trabajando desde muy temprano. Junto a ella y también frente a la Casa Rosada está la carpa donde va a recibir a los bits. Aquí está muy bien ambientada, con luces azules, tenés los puf, blanquitos, como de costumbre, una barra muy bien surtida. Y aquí estamos. También, bueno, nosotros hasta ahora, yo acabo de comer locro en la Casa de Gobierno. Ah, mirá, tenés cuidado que no hay baños químicos, ¿eh? Los baños químicos están aquí en la plaza, ¿no? Por supuesto que en la Casa de Gobierno. Muy rico el locro que nos han servido a todos los trabajadores de prensa. Estamos cubriendo precisamente esta actividad que se realiza hoy en la Plaza de Mayo. Pero también el cárter está en la plaza. Está para los asistentes, ¿no? Para los afiliados, para, bueno, todos aquellos seguidores de organizaciones de derechos humanos, gremiales y gremialistas afines precisamente al kirchnerismo, también organizaciones sociales, que con expectativas fueron visitados a las 12 del mediodía. Vamos para recibir las palabras de la vicepresidenta Cristina Kirchner, que tiene programado a las 16, pero atención. A ver. Hablando con los organizadores, todos los ojos están puestos, ¿sabés a dónde? No. Al cielo. Claro, se viene una tormenta terrible, sí. Claro, el Servicio Meteorológico Nacional anticipó para esta jornada y sobre todo, más o menos a esta hora, hablo de entre las 14 y las 17, probable chaparrones con tormenta eléctrica. Esto, fíjate que... ¿Piedra? ¿Piedra? ¿No dicen nada de piedra? No, no, no. Rayos. Rayos. Y centella, si quieres agregamos, pero... Hay alerta, alerta naranja y amarillo. La piedra movediza. Algo es para amenizar. Ya demasiada desgracia tuvimos con Cristina como para que no llueva. Bueno, escuchá una cosa. ¿Te dijeron algo, te agredieron algo cuando vieron el capuchón de la radio o no? No, no, en absoluto no. La verdad que no. Y mirá que desde muy temprano que llegué tuve que pasar por entre medio los asistentes y las columnas que ya comenzaron a acercarse. Y no, lo que sí es muy interesante del catering que hay en la plaza es que más o menos ya lo tiene acostumbrado, ¿no? Hablo, por supuesto, de empanadas, choripanas, hamburguesas, bondiolas. Así que aquí la gente se está alimentando y está esperando que llegue la hora pasada. Escúchame, esta es una pregunta social y te la hago en serio, compañero querido, que vos también has tenido una vez que bancarte algunas agresiones. ¿Cuántos baños hay por persona? O sea, ¿10 baños hay? ¿100 baños? ¿Alcanza para...? No, no, ¿100? No, ni siquiera 50. Además lo curioso es que están en la plaza. Después vamos a ver cómo queda todo esto, pero en verdad ya lo sabemos. Porque yo veo, ¿sabés qué veo, Nicolich? En serio. Que están vendiendo tortas fritas, empanadas, todas comidas muy pesadas, de esas que la vesícula no soporta. Y que en algún momento va a tener un tsunami de merda. Pero bueno, qué sé yo, espero que te pase, después te van sacando todos los programas. Excelente el laburo, sos un gran profesional, tu laburo excelente. Y ojalá que sigamos cubriendo y que el tsunami que se viene nos pase por arriba de la plaza, ¿no? Porque es terrible. Sí, bueno, las expectativas ahí están puestas, veremos. Además hay que perder con Coca-Cola, también tener cerveza, y por supuesto nos falta el agua mineral. Pero son las 2 de la tarde, ¿alcohol? Sí, claro. Pero que si no, ¿cómo va a tener algo? No, voy a escuchar a Cristina. Además, ¿sabés cuál es el problema? Hay gente muy humilde, que después no le va a alcanzar para los antibióticos. Yo ayer fui a comprar un antibiótico de 8 lucas y media para la garganta. Si se agarra una bronquiolítica y virus con este frío, después en su pueblo, José C. Paz, todos otros lugares que los hospitales funcionan como el culo, no van a poder ser atendidos, eso hay que tener cuidado. ¿Hay chicos en la marcha? Sí, sí. ¿Hay chiquitos? Ahí se calculan 12 por persona. Y todas las principales arterias que están copadas por doble fila de micros, tanto escolares como de empresas privadas, ¿no? Bueno, bueno. Te digo, ya están cayendo las primeras gotas y se está ennegreciendo el cielo. ¡Viva la patria! ¡Venite, Nicolís! ¿Cómo podemos hacer choripán porque hay lluvia? Ahí está, ya la señora se le va a avisar, sí. Bueno, venite, si ve que se pone feo, venite. No vale la pena jugarte la vida. Yo no ento a payasado. Si ve que se pone feo, venite, Nicolís. Sí, feo ya está. Un abrazo. Decíle lo que pensás de ellos, decíselo, jugate, Nicolís. Un beso, chau. Qué bueno que es, Nicolís. En dos horas lo velamos. Sí. Los restos de Nicolís en su cote. Y después de comer todo eso, no sé cómo va a quedar también. Dice que lo vieron a Nicolís en bola boca abajo con un embudo en el culo y le decían ¿Te gusta el locro? Ahí está Nicolís. La repetición de Nicolís. Le está poniendo el cuerpo. Qué barro, le está poniendo el cuerpo. Un acto heroico. Muy bien, es muy valiente, yo no estaría. Voy a ir al teatro, hablando de valientes, en el ópera. Babi Echecopar en el ópera. Ya queda menos, Babi, es el 17 de junio. El 17 de junio, ahora dentro de un mes. Debut sin despedida, Babi Echecopar en el teatro ópera. Entradas a la venta a través de Ticketed. El ángel vuelve más picante que nunca, saquen las entradas. 17 de junio, Babi se presenta en el teatro ópera. Imagínense, después de todo lo que está pasando, qué show, ¿no? Gracias, Cristina. Últimamente no estoy escribiendo, miro la tele, ¿viste? Gracias, Cristina. Hoy no podemos hacer choripán porque hay lluvia. No lo escuchamos, vas a seguir todo el día. Qué bárbaro. Bueno, le avisa a su tropa que hoy no hay choripán, pero igual lo que va, va, viste. Quedate tranquilo. Buen día, chicos, los sigo desde siempre. Voy por la autopista del oeste hacia Luján. Van hacia Capital decenas de micros. A la altura de Hudson, Hudson, o Hudson, como quieran llamarlo, también está lleno de micros. Bueno, bueno. Llegó hasta Valmedina que en una causa judicial declaró contra Cristina y ahora es cristinista nuevamente. Sí. Estaba con Mariel Fernández, la intendenta de Moreno, y entró con el Movimiento Evita. La fortuna, parte de eso lo pagó el Movimiento Evita. Ah, mirá quién está ahí, Fernando Espinosa. No, este, Abel Medina. No, el otro, está atrás de Abel Medina, Fernando Espinosa. Ah, estaba ahí, claro. Claro, ahí sí, sí, porque están... Se vio el pelirrojo. Se vio la tintura. Ah, amigo. Se vio el colo. Alberto está mirando por televisión, de Chapo Almaraz. Sí. Ah, amigo. Se fue a la costa. Acá me dicen que Bernie compró un helicóptero viejo por 11 millones también. Parece que el aire les gusta. Sí, claro. Se sienten libres. Esta noche vamos en vivo en A24, la cuarta sea a las 11 de la noche. Así es. Así que, no se lo pierdan. Yo lo voy a mirar desde casa, pero en un colchón Gani, va bien. Y, por supuesto, el mejor colchón del mundo. El placer de disfrutar de un descanso irresistible. Tu serie preferida, leer un libro o la felicidad de desayunar en la cama, lo disfrutás más en un colchón Gani o ver el programa de Babi también. Ingresá en www.colchonesgani.com.ar y descubrí tu colchón ideal. No pierdas tiempo, disfruta tu momento en un colchón Gani. Colchones Gani irresistiblemente cómodos. Ponemos tandita, la última, no, vamos. Mollo de lo más grande. Ojalá que Héctor Caballero lo traiga a la Argentina y hagamos tres recitales de mollo, de tango. Sería un golazo. Bueno, siguen llegando hordas de termos a la plaza, parece la fábrica de Lumilagro. Están todos, mirá, todos enfiladitos, pobrecitos. Pobre gente. A mí me da, vos decís que me, fuera de jodas, no lo digo peyorativamente, me da lástima el batallón de pobres. El batallón, eh, Claudia, me da lástima el batallón de los pobres. Me parten el alma porque no llegan, van, viste, van para allá. ¿Te acordás de World? Sí, sí, sí. Son todos martinos, viste. Son todos igual y van con la manito en el bolsillo. Viste, van sumisamente, con la cabecita para abajo y con presente. Qué triste, ¿no? Tener autodeterminación. Recién hablábamos de los medios con los chicos, que decían que el medio de comunicación hace 15 años no es libre, porque empiezan con que el chiste es misógino, xenófobo, viste. Todos los títulos que pone el patria y el fascismo cristinita, pero que el arte, hacer radio, hacer televisión, es arte. Y el arte tiene que ser trasgresión. Ahora, cuando la trasgresión es para un lado y no para el otro, por ejemplo, la utilización del hambre y del pobre, si la hago yo, soy un hijo de puta. Si la hacen ellos, es el pueblo. Esas cosas dialécticas, espero que se terminen. Es el fin, hoy creo que es la despedida de Cristina y el fin de un horrible momento histórico que duró 20 años con la lacra más grande de la Argentina gobernando, los ladrones más grandes de la Argentina. Yo haría un tour con toda esta gente y los llevaría en los mismos ómnibus que están viniendo a pasar por la casa de Cristina, la casa de Dadi, la casa de Alberto, la casa de Máximo, las casas, ¿no? Los hoteles, los campos. Y diría, miren, todo esto era de ustedes y ellos se lo robaron. Pero es muy tarde y ya está por llover. Dejala que hable ella. Sí. Queridos veintes, te voy a contar un poco sobre los treintas. ¿Recordás esas noches en las que bailábamos hasta que salga el sol? Bueno, siguen estando. Y en el amor no te preocupes, te aseguro que te volvés a enamorar. Peugeot 208. El futuro nos atrae, Babi. Qué duro el... hoy en el TEDEU, la cara de Alberto, ¿no? Lo que pasa es que tuvo que escuchar a Poli... Que fue duro. Fue duro, con algunos números que no... No debe haber gustado escuchar. A ver. No puedo dejar de mencionar, como demuestran recientes estudios de campo, la sensible desigualdad que existe en un amplio sector de la población vulnerable. Es de información pública que seis de cada diez niños, niñas y adolescentes argentinos son pobres. Y este porcentaje se visualiza más crudamente si consideramos que alcanzan ocho millones doscientas mil personas menores de edad, de los cuales hay más de cuatro millones doscientos mil con carencias alimenticias. Al mismo tiempo, cambia señalar que entre los niños, niñas y adolescentes pobres, dos de cada diez sufren privaciones graves. Bueno, estos números que conocemos todos los periodistas, no hace falta que lo diga Poli. Hace falta que lo diga el Papa, que no lo dijo nunca y la recibió a la monja. Tampoco fue tan duro, Poli. No, tan duro no, tampoco. Sí, pero no le gustó, tenía una cara que... Y bueno, nunca triste la verdad, lo que no tiene remedio. Igualmente no esperemos que lo diga un cura, porque los curas cuando tienen que hablar se callan. Es que fueron bastante benémbolos hasta hace unas semanas. Igual también podríamos hacer una estadística de los pibes abusados por los curas, por la iglesia, y no vendría mal, ¿no? De los chicos, porque son pobres y huérfanos, son abusados por los curas. Eso también es malo. Uy, digo, cómo vino hoy. Hoy llegó con el pochito. Cristina Pérez. ¿Qué tenés que hacer vos? ¿Qué te queda? Una recomendación, que es éxito total, Cirque du Soleil, que vuelve a Buenos Aires. Última semana de la preventa de Cirque du Soleil, Bazar. Hasta el 28 de mayo se podrán adquirir a precio especial los tickets para este espectáculo. Funciones desde el 23 de junio en Costanera Sur. Conseguí tus entradas en www.entrada1.com. No te quedes afuera y me voy a comprar una, va, bien. Anda, tómatela. Dos parroquiales. Uno es Cristina Pérez, estuvo en la plaza, vino disfrazada con el pochito y le fue bien. Y otra es Gazú. O sea, basta, con el locro. Y otra es, y otra es, Gazú ya va a cruzar en 20 metros Plaza de Mayo. Si lo quieren esperar. Es el peladito. El peladito que está con Majul. A ver las botas. Esa no habla en castellano, ¿eh? A ver, mirá que botas. Ah, muy linda. Las conozco. No, haciendo juegos. Muy linda. De agua. Muy linda de agua. Botas de agua. Al que no tiene auto, como Cristina Pérez. Y viene caminando de la pensión. Claro. ¿Qué pasó? Ah, la camperita. Cuidado. Cuidado que no la pago. Son seis cuotas. Todavía debe dos. ¿Qué dijiste? Que la debe dos cuotas a la campera. Ah, sí. Chao. Estoy pagando. Mañana te veo, te quiero. Bueno, ¿qué contás, Pérez? No, yo ando naufragando. La verdad, mi look es cuestionable. No, no, también. Pero acabo de verla, abrí la Cerruti, me sentí de golpe. Uy, era el arco iris. Ustedes que yo la veo, salió el arco iris, se fue aquí por la lluvia. Dije, qué ridícula ese. Mi look es cuestionable, es polémico. Qué ridícula. Soy medio una náufraga que se quedó sin peluquería un 25 de mayo. Se olvidó el día anterior y dijo, uy, cómo voy a salir en el archivo. Qué ridícula, qué ridícula Cerruti, por favor. ¿Cómo te parás? Primero, analicemos el color fucsia. Yo pensé que Eta había cerrado Eta. Pero en 25 de mayo, no, en 25 de mayo, no, no, ir a la catedral, así no va. Te juro que no lo puedo creer. En líneas generales, las 4 o 5 mujeres que pasaron por el gobierno del orto, visten como el orto. No, 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 un desastre, un desastre. Acordate, Bataki, parecía Pepino 9, Bisotti, son un desastre. Pero además, a ver, es una cuestión de, no es necesario que te pongas la pilcha. Yo prefiero que, te juro, se pongan un jean y una remera. Mirá, como está Cristina hoy, pude ser vocero y acercarte más al pueblo que disfrazándote. Totalmente. ¿Te acuerdas cuando salió con el taller colorado que dijo, no iba a seducir, no, quedate tranquila. No, no, en Brasil. No, quedate tranquila que no seducís a nadie. Nadie pensó eso. Andá tranquila. Y había un verde fosforescente en Estados Unidos hace poco. Verde y amarillo. El país de la bandera de Brasil. Pero hay lugares donde uno puede llegar a pasar. No, pará, 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 pará. Vos representás a tu país. Bueno, a eso voy. Igual, el símil guasón de Cristina el otro día en C5N. ese, además, ese saquito, ese saquito arrugado, viejo, lavado, es una cosa espantosa. Lo repitió de la reunión con los árabes, ¿te acordás? Sí, pero es una porquería cómo estaba vestida. Sentime a mí qué bruja lo repitió. ¿Eso será para ser humilde? ¿Para hacerse la que? No, quiso hacer medio, quiso mandar el mensaje de que se ponían los colores del feminismo, que eran el violeta y el verde. Ah, mirá vos. Porque hasta de eso se adueñaron, ¿entendés? Se adueñaron de absolutamente todo, banderas ajenas, pasaron a ser banderas de ellos. Sabían que Néstor, banderas de alquiler. Se cuenta que Cristina sufrió la violencia física de Néstor muchas veces, se cuenta. Muchas veces. Que eran muy violentos. Incluso lo contó Massa, que yo lo conté acá, de una pelea, lo contó Massa a mí. Muchas cuentan eso. De una pelea en la quinta donde... Y de muchas veces. No, pero lo han contado con otras personas también, nosotros con Cristina, hemos funcionarios. Bueno, a chicos homosexuales que lo han hecho llorar de rodillas al piso, Muñoz y Néstor, y decían, peguémosle al puto. A mí una vez alguien me contó incluso que le vino un golpe y les devolvió también. Sí, se pegaban. Hubieron que separarse. Una cosa... Era el estilo de... Ahora... ¿Pero de quién es, Cristina? No, no, no. De Massa. De Néstor, de Néstor. Bueno, pero hubo un golpe de Massa a Néstor. ¿Ah, sí? Y vudú en el medio. Ah, eso no lo había escuchado. Un comentillo, sí. Bueno... ¿Querés que te lo cuente? Sí. Ahora... Agarra la escoba. Hay un estilo del maltrato. A ver, la frase de hoy de Alberto Fernández es como el último capítulo del arrastrado. Porque dice, sí, no me invitaron, pero no me siento aislado. Es casi... O sea, no lo invitaron, ¿entendés? Es como una situación de humillación expuesta, porque es el presidente. Hay hombres... Escucha esto, lo que te digo. A ver, analicemos todo, porque vos a veces, analizando, tomás conciencia con quién estás. Obvio. Creo que hay hombres que tienen diferentes estilos de dignidad. La mía es enfermiza, porque soy un tipo que si la mujer que está conmigo habla con otro en una reunión, me enojo y me voy y la dejo sola. Hay otros que la mujer se va con el tipo de la reunión y vuelve al otro día y le dice, ah, disculpá, que no te ve y que te iba. Alberto es ese tipo de hombre donde los escrúpulos no existen y donde el nivel de humillación no está dentro de sus parámetros de dignidad. Entonces, le da lo mismo, ser un felpudo y a los dos minutos levantar el dedo, porque es un tipo... es una boya en el mar. Lo que decís es súper interesante porque alguno lo definiría como amoralidad. Claro. ¿No? Y que podría explicar las fluctuaciones sin que se le caiga una pestaña entre cosas totalmente opuestas. Me acuerdo que una vez el maestro Zebrelli llegó a decir... Alberto Fernández llegó al punto en el que se contradice la misma frase. Claro. Entonces, cuando vas a lo moral decís, pero che, si este tipo decía que Cristina era encubridora del atentado a la AMIA, ¿cómo volvés de ahí y le aceptás una candidatura a la presidencia? Porque no tenés moral, porque ¿sabés qué hacemos nosotros en nuestro estilo? Salgo y digo, mira, yo la critiqué a Cristina. Señora, ¿cómo le va? Gracias por el reportaje. Yo le dije que usted era lo peor de la patria. Comenzame que no. Y le pediré disculpas. Pero ellos siguen... Ayer me hablaban de una pareja que se golpeaban y a los dos minutos él le decía che, vamos a pescar como si no hubiera pasado nada. Sí, conozco esos casos. ¿Viste? Son patologías. Sí, sí. Yo creo que Alberto tiene una gran patología. Mira, hoy hubo un caso espectacular. ¿Qué dice D'Artes? El fiscal presentó un nuevo pedido de procesamiento. Bueno, muy bien. Escucha, un caso me pareció espectacular. Es el primer presidente que no va con la primera dama al Tedeu. Bueno. Esperá, pero precisamente porque no tiene primera dama. No, pero no solo por eso. Fabiola es su acompañante. No solo por eso. Para mí, para mí ahí, fíjate que, a ver, no sé si habrá problemas internos o no, pero Fabiola es el símbolo de la fiesta clandestina de Olivos. Y además... Mirá, mira, las primeras damas, a ver, probablemente la que más alto perfil tuvo por escándalos fue su lema, porque estuvo la... Pochadas de Quintas. Ese episodio horrible, después su lucha por el atentado contra su hijo. Y después, las primeras damas no han trascendido por lo escandaloso. Juliana, al contrario, por ser una mujer que representó a Argentina de manera perfecta, ¿no? Veía hoy el teléfono, que no sé quién publicó el primer 25 de mayo de Macri con Juliana, y Juliana era... no sé, parecía a la reina Leticia, no sé. Sí, igual... Entonces, pero vuelvo, esta chica, Fabiola, representa un escándalo ella misma, porque era su cumpleaños, el que se festejó como si no pasara nada en el país cuando estaban todos encerrados sin poder ir a su familia ni a los enfermos de cada familia. Entonces, ella se termina convirtiendo en el símbolo de ese fraude y el propio marido le echa la culpa. Igual, para, yo te estaba explicando cuando empezamos que hay que analizar las cosas consensuadamente. Sin faltar el respeto, pero hablando de la verdad, porque acá enseguida se sienten ofendidos como el avión que ayer lo llamaron a Adorni. Nunca fue la esposa. Bueno, para, no, no, déjame terminar. Nunca la presentó como su esposa. Es más, lo máximo que se acercó al afecto fue mi querida Fabiola que le quedó. Todos la vimos como una dama de compañía y no como la mujer de un presidente porque estaba ilvanado su reinado. inclusive hasta disputado con una supuesta conductora antes de entrar a la quinta presidencial. O sea, que estábamos eligiendo a ver quién lo iba a acompañar que tenga mejor look para ponerle una mujer al lado del presidente. Mirá. Cuando, perdón, después también se sospechaba de muchas otras mujeres. O sea, la realidad es esta, si querés la vendemos de otra forma. Igual a mí me parece muy triste el papel que tienen, han tenido todas las primeras damas. Todas. Perdón, déjame solo agregar una cosa de Fabiola y lo que decís me interesa también escuchar en qué ángulo lo estás viendo. Sea como sea, ella cumple el rol de la primera dama. Sea como sea, igual sea el vínculo de ellos, sois un tiempo más moderno, no te hace falta el matrimonio para ser pareja de alguien. No, no, no. Perdón. Me parece, creo, que para las instituciones de la democracia, así como si dejás la quinta presidencial tres meses, te tenés que ir y vuelve a los dueños, así también tenés que ser, para ser primera dama tenés que estar casada con el presidente. No, ahí yo no lo veo. Sí, porque si no pasarían tres primeras damas por mandato. No, pero ahí no lo veo. Yo creo que ahí es la relación que tiene el presidente es la que lleva al poder y eventualmente es la compañera o el compañero del presidente o de la presidenta. Lo que vos quieras. Para cuando hizo la fiesta en Olivo era mi querida Fabiola. Y cuando hace falta era la primera dama. Entonces démosle la envergadura y la peligrosidad de lo que hizo como primera dama y no como mi querida Fabiola. Es que es grave lo que pasó. Obvio. Porque han tenido todas, papeles muy pasivos muy pasivos han sido objetos decorativos. Claro. Yo no puedo decir que alguien fue muy buena primera dama porque es elegante o porque es linda o porque... O la mujer de máquina. Y hablo de cualquiera. De cualquiera. Toda, toda. De cualquiera. De cualquiera. A mí me parece que es un lugar donde se podría hacer mucho, pero muchísimo y no me vengan con que ay, viajé a tal lado y estuve reunida con... No, no, no. Sí, en España había un cuadro. A ver, sí. No, cosas que realmente vos digas se puso el jean, se puso la remera y fue a hacer algo como la gente. Una Lady Di. A levantar minas en África. A Lady Di. Salir en las revistas y decir que... Mis queridos argentinos. ¿Sabés de qué nos estamos olvidando? Cristina fue primera dama. Sí, sí, lo recuerdo. No, 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 no. Solo que nos olvidamos de eso porque ya era legisladora. Ya era legisladora, venía de una carrera política, te guste o no. No, no, no es lo mismo. Sacarla de un programa de televisión a... No, no, no. No, no dijo no para nada digo eso. Me estaba simplemente acordando de... Porque te olvidás que Cristina... Tampoco te podés olvidar que su lema su lema acompañó en la buena y en la mala a Menem en la cárcel en la proscripción en todo. Se volvieron a casar ahora antes de la muerte. No sé si llegaron. Pertiné creo que sí. Mantenió un súper mantenía un súper perfil bajo para no molestar la carrera del marido. Recordemos que la mujer de Alfonsín se apartó completamente de la función no se la vio nunca. O sea que la función de primera dama creo que es o no te ven nunca o te ven haciendo una fundación para los pobres. No haciendo un teatrón un megatrón o una payasada. A diferencia de los Estados Unidos donde la primera dama es parte de una institución que incluso tiene y Hillary Clinton la mujer Obama tiene un presupuesto reglado y una función y hasta el objetivo de ponerse de imponerse un rol y dejar una especie de legado acá es algo que va variando de acuerdo a la persona que acompaña al presidente o a la presidenta en ese momento. Entonces no está fijado como una institución de la misma manera que en los Estados Unidos. A mí me da mucha gracia porque dijo mi compañera nunca dijo mi esposa. Sí, son cosas que hacen ruido. El presidente dice que es taxativo yo ahora me voy a casar. Y no es taxativo ni en sus definiciones políticas. ¿Para qué te vas a casar a tu edad? Imagínate mi ley. ¿Me escuchás un poco? Me cago en tu alma. No, no, no. ¿Por qué? Porque vos le tenés que dar a la mujer que tenés al lado la categoría de o esposa no querida ni compañera. Dame un título, ¿viste? Porque cada vez que vamos a comer tu novia tu mujer tu querida no, no. Vamos a poner un título. Vamos a ir por eso. Vamos a poner un título. El presidente tiene la obligación de poner un título. No, mi esposa. No, mi acompañante, mi compañera, mi querida Fabiola. No, mi esposa. Tuviste un hijo y tu esposa. Nunca salió de la boca de él. No, eso de mi compañera eso es muy peronista. Sí, estoy bien. No, es muy de izquierda. Sí. En la década del 70 se pegaban unas orgías terribles con... ¿Qué hermano lo viviste? Compañeros y compañeras. Sí, sí. Y se vivían culiando entre ellos. Compañera, hágale un favor al militante que necesita a una mujer. Este me hace poner colorado. No, no, que un día... Es que a mí me han contado lo mismo. Un día, mirá, yo te voy a contar porque tu marido es psiquiatra y se había acordado. Pregúntale. ¿Tu marido es psiquiatra? Sí. En la confitería La Paz, y es contemporáneo, en la confitería La Paz había un manco que era profesor de la universidad de psicología. Entonces llevaba a las chicas y los chicos y después los llevaba a su casa y los hacía desnudar y hacer sexo entre todos para liberarse de la opresión de Estados Unidos porque los compañeros tienen que saber que en la guerra y en la selva hay que gulear con todo porque nos podemos extinguir. Bueno, bueno, bueno. Yo te estoy contando lo que nos conviene cuando entramos a un partido político. Es como ahora, ¿no? Me acosté con la compañera anoche porque estuvimos de vigilia en la carpa. Es la moral de la inmoralidad. Y dentro de los políticos creo que la inmoralidad sexual un día es menester de varios tomos. La falta de respeto y la inmoralidad y la promiscuidad sexual que se encargan con privilegios de ocultar, ¿no? Su sexualidad, sus orgías, la droga, muchas cosas que si hoy ponemos arriba de esta mesa opacaría la fiesta del 25 de mayo. Así que más vale no hablemos. Los custodios, los secretarios, los ministros, los todos con todos, los actores con los políticos, los políticos con los actores. Basta. Las inyecciones en la rodilla con falopa. La humilidad de Babi. No, no, no. Las inyecciones en las rodillas que se trombocitan y hay que traerlos en avión urgente porque dicen que tienen problema de menisco y se inyectaron la vena equivocada de los hijos. Los papeles de droga dentro del Congreso que el señor Lestelle, un capo en su momento, denunció y casi se lo comen. Los papelitos de droga dentro de los baños del Congreso. los bulos que le alquilamos con el desarraigo para que lleven las amantes. Bueno, no quiero hablar más porque... Te faltó decir feliz día de la patria. ¡Viva la patria! ¡Chau, hasta mañana!